Hola, soy Paula Bernal y me presenté en el año 2011 y gané la primera categoría en el premio de... Premio al mejor relato breve, Paula Bernal Carro, por Capítulos de Vida 2. Pues a menuda sorpresa, que dar el primer premio. Una fotografía la ve todo el mundo, lo que escribes no lo lee todo el mundo. Entonces yo creo que pones mucho más de ti. Sí, de tu personalidad, de lo que llevas dentro, de lo que quieres contar. Y bueno, si te dan un premio es una motivación para continuar haciéndolo, para dar un paso más, para mejorar, para ver qué se puede sacar de ahí. Yo creo que cuando una persona se dedica a cosas de este tipo, artísticas, pues viendo los trabajos de los demás te dan ganas de presentarte. Tú puedes llegar a eso, tú puedes ganar un premio, tu trabajo se puede dar a conocer. Y no solo eso, sino que puedes tener la motivación de haberlo ganado tú. Y este año te me he presentado.